Ida y vuelta Hacia el lugar Donde recordé Tantas respuestas Ida y vuelta Hacia un matubó Villucrilu suelto Como luciérnaga Y riego de semillas Y amor Válido capón Todo tu cielo Resplandece Ese valle en mí Tu luna cautiva Mi alma en vela Que despierta chapada Quiero volver A ese cielo Y todo su verde A tu tierra roja Y el sol Que amanece Siempre Y nos conmueve Diamantina El atardecer Veo aquel fulgor Tu estrela brilhante Icia y lúa cheia Tal vez Dos anillos rojos Portales Vos veas Capoeira allí Angola Volar Sol y aguatirica Dentro do mato Da Cidade Intento Fugir Con dos gajas Fuera Mi alma entera Se despierta chapada Quiero Volver A ese cielo Y todo Su verde A tu tierra roja Y el sol Que amanece Siempre Y nos conmueve Y nos conmueve Y nos conmueve Hina Hina Quiero volver a ese cielo Y todo su verde A tu tierra roja Y el sol que amanece siempre Y nos conmueve Ida y vuelta hacia el lugar Donde descubrí Tantas respuestas Gracias por ver el video Gracias por ver el video